Que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. De mala necesidad de estar sacando al público o decir cosas que no son. Creo que hay gente que está buscando de su nombre. Son mentiras. Creo mucho en las leyes. Bien, dicen por ahí que las mamás nunca se equivocan. Y en esta ocasión Doña Cuquita le dijo a Vicente Fernández Jr. que aguas con su novia Mariana González. Parece que la dinastía Fernández está bastante preocupada porque ven a Vicente Fernández Jr. demasiado, demasiado enamorada de la influencer Mariana González. Por esta razón, antes de que pase algo bastante malo, decidieron quitarle todas y cada una de sus propiedades al hijo de Vicente Fernández. Pues no vaya a ser que en una de esas Mariana se quiera aprovechar y ponga todo a su nombre. Fuentes cercanas dicen que antes de perder la vida, Vicente Fernández dio a conocer que lo que él menos quería era que sus hijos se gastaran toda su fortuna. La cual él obtuvo con mucho esfuerzo durante tantos años. Por esta razón decidió nombrar como única heredera a su querida esposa Doña Cuquita. Quien de una buena manera, y ya bastante cansada de que sus hijos la estén presionando, le traspasó algunas de sus propiedades a los pequeños retoños. Desde que Vicente Fernández Jr. inició su relación con Mariana González, los señalamientos hacia esta pareja no han parado. Y es que muchos dicen que es una pareja demasiado dispareja. Además dicen que Mariana en realidad no lo ama, que no es amor verdadero, y que ella únicamente está con él por puro interés. Parece que no solamente los seguidores de Vicente Fernández Jr. opinan esto, sino que también la familia del cantante dice lo mismo. Doña Cuquita y los hermanos de Vicente Jr. afirman que Mariana tiene un plan para quedarse con todo. Pero para su mala suerte Doña Cuquita es bastante precavida, así que ella tiene súper protegida esa herencia. Sabiendo que el día de mañana Vicente Fernández Jr. se puede casar con Mariana, se dio a conocer que la familia del Charro de México ya tomó sus precauciones. Así que antes de que firmen algún papelito donde Vicente Jr. se comprometa, él regresó la parte que le correspondía de la arena, llamada Vicente Fernández Gómez a sus hermanos. Y es que a pesar de que Vicente Jr. es un señor de 58 años de edad, dicen que él está más enamorado que un adolescente, y que últimamente anda por las nubes completamente distraído, diciéndole sí a todo a Mariana. Por esta razón, antes de que pase algo malo, Doña Cuquita ya decidió protegerlo a él, y sobre todo a su dinero, ante las malas decisiones que pueda tomar. Si bien en redes sociales Mariana González asegura ser un éxito sea empresaria que gana muchísimo dinero para comprarse todos y cada uno de sus lujos por ella misma, muchos dicen que sus tiendas de ropa están completamente solas, y que en realidad el dinero viene por parte de Vicente Jr. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.